Sí, muy lamentable, en Atoyac, este asesinato de un candidato del PT, aspirante, sí, aspirante del PT en Atoyac. El alto comisionado está llamando a acercar a la protección de los aspirantes. Sí, estamos apoyando nosotros a todos. El alto comisionado es muy, con todo respeto, muy tendencioso, está en contra de nosotros y hace comparsa con los que quieren demostrar que México es un país muy violento. Ya ven lo que hacen nuestros adversarios y los medios de manipulación, como el Universal, la violencia, estas organizaciones pagadas por gobiernos extranjeros, el mismo Claudio X. Gómez González, su asociación, los que están como la señora Pagés. Hay otro que está, pero enojadísimo, porque también estaba en la nómina aquí, recibía dinero, que viene del Reforma, también de esa escuela. En Reforma nada más conozco una gente, una gente que es mujer, que le tengo mucho respeto. No, 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 uno que se separó del Reforma y creó su revista y recibía dinero aquí y sigue ahora abiertamente en contra de nosotros. ¿Es Ramón Alberto? No, 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 Ramón Alberto sí fue director del… Esa es la escuela, y el otro Pardinas, y hay otro, el que dijo que aquí en el DF los que pagaban impuestos. Ese asociación, no, pero este no estaba de director, estaba ahí. Era como Samarripa, que ahora ya el camarada Samarripa. No, tampoco René, no, René de los más decentes. Y antes estuvo ahí un buen periodista, Miguel Ángel Granados Chapa, pero se fue degenerando. Animal político se llama, ¿y ese no estuvo en Reforma? Sí. Ah, bueno, es que todavía el COVID no. Como el medio no era de él, por eso… Ah, sí, 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 pero ese recibía dinero del gobierno y ahora está, bueno, desde que estamos, lanzadísimo. No, no, no. No, 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 no. No, pero afortunadamente las benditas redes sociales… Miren lo que sucedió con el hashtag, hashtag. Hashtag de presidente narco, hablo, debe llevar como doscientos millones, muchísimo dinero, entonces se demostró que todo estaba pagado, que salía de otras partes. Y luego alguien que no puedo mencionar lo aceptó, dijo que sí, así, con cinismo, que se valía de todo. Entonces, sí, ahora con la temporada están molestísimos. ¿Por qué el resto del animal político? Por los periodistas. Ah, porque hay ese ambiente de la violencia, el agravio a periodistas, a candidatos, o sea, buscando arrarecer a las elecciones de Estado, si yo les contara, algún día les voy a contar. No, les voy a seguir contando. Además, aquí hay mucho de eso, de lo que son las elecciones de Estado. Bueno, pues bastantes, todos los que solicitan, la protección se les da, pero no tengo el dato, pero sí la instrucción. Sí, mañana Rosa Isela les puede decir cuántos. Los candidatos a presidentes, las candidatas a presidentas, todos tienen. También ya los que han solicitado. Mañana, Rosa Isela, que nos explique. ¿Sí? Mañana. 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 Mañana.